Lo primero que debemos hacer, hemos dicho, es el ritmo. ¿Es sinusal o no es sinusal? Sinusal. ¿Por qué es sinusal? Porque tiene una onda P, no, es decir, no porque tiene una onda P antes del complejo Fueres, sino porque tiene una onda P positiva en D1, positiva en D2, positiva en ABF y negativa en ABF. Después podemos sacar la frecuencia cardíaca. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? 50, no, améntenle un poquito. Por ejemplo, esta línea acá, que cae sobre un complejo QRS, sobre una R. Acá es 300, 150, 100, 75, 60, 50. Un poco lento, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un diagnóstico. El primer diagnóstico es bradicardia sinusal. Nuevamente, para los que no han visto, esta R que cae encima de esta línea gruesa, acá 300, 150, 100, 75, 60, 50. O si quieren, pueden contar los cuadraditos pequeñitos. ¿Cuántos habrán acá? Hay 6 cuadrados grandes. Por 5, 30. 1500 dividido entre 30, 50. Después, casi todas las mediciones en la derivación de 2, ¿verdad? Medimos la onda P. ¿Cuánto mide? ¿Cuántos cuadraditos? Acá en este electro. ¿Cuánto mide? 3. ¿Por qué tanto? Desde donde empieza hasta acá, yo creo que no pasa de 2, 2 y medio. ¿No es cierto? O sea, está normal. Y la altura. ¿Hemos dicho qué amplitud es lo normal? 2 cuadraditos y medio. ¿Cuántos tiene acá? 2. No pasa de 2. Entonces, 0.2 milivolts. Tiene una duración y una amplitud normal. Luego, medimos el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Lo normal era de 0 a 12, 0 a 20. Muy bien. Y acá, está bien, ¿verdad? No pasa de 5 cuadraditos chicos. Luego, vemos el complejo QRS, su duración. ¿Cuánto durará? Acá, no pasa de 0 a 10. O sea, está normal. Luego, sacamos el eje. ¿Cómo hemos dicho que se saca? ¿Cuál es el primer paso? Ver en qué cuadrante está. Nos fijamos la derivación de 1, que es positiva. Entonces, está todo hacia la izquierda. Y nos fijamos la derivación ABF, que también es positiva. Quiere decir que está hacia abajo. Significa que está entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Ya sabemos que tiene un eje normal. ¿No quieren pasar al fondo, tal vez? ¿Para hacerle al fondo? Sí, pase, pase, pase. O allá atrás, no sé. Pase. Cuando yo estaba entre 0 y 90 grados. Eso quiere decir que es normal. Buscamos la isodifásica. ¿Cuál es isodifásica entre todas estas? De 3. ¿De 3? ABL. ABL parece más isodifásica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la particular de ABL? De 2. Entonces, quiere decir que está en 60 grados. Otra forma en que se pueden orientar es que se fijan estas tres derivaciones bipolares. De 1, de 2, de 3. Y se fijan la amplitud y seguramente el eje va a estar más cerca del complejo QRS más alto. O sea, estar entre D1 y D2 más cerca de D2, porque D2 es más grande que D1 y más grande que D3, ¿verdad? Esa manera de orientación. Bueno, ¿y acá? ¿Ritmo? Sinusado. ¿Frecuencia? ¿Frecuencia? Acá, 300, 150, 100, 75, 60, más o menos unos 70, ¿no? Obviamente, actualmente hay electrocardiógrafos que son interpretativos, que al final nos dan el diagnóstico. Pero la idea no es esa, de que ustedes vayan y vean la última parte del electro y vayan al diagnóstico. Tienen que saber interpretar porque obviamente el equipo a veces interpreta mal, ¿sí? Bueno, la onda P y el PR son normales. Ahora sacamos el eje del complejo QRS. A ver, ¿otra persona? No, otra. Alguien, otro que participe. ¿Dónde estará el eje? ¿Cuál es la isodifásica entre estas seis primeras derivaciones? ABR. ABR. No me parece. ¿Cuál? ¿D2? B1. B2. B2. ¿B2? ¿Cuál? Esta. Estamos sacando el eje en el plano frontal. Eso significa que estamos tomando en cuenta las seis primeras derivaciones. Desde D1 hasta B. De B1 a B2 no se saca el eje. ¿Cuál es la isodifásica? 1. D1, ¿no? ¿Les parece que es D1? ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ABF. Entonces, ABF, como ustedes ven, tiene la polaridad más alta. ¿Y ABF en cuántos grados está? 90. ¿Es normal ese eje? Sí. Sí. Y lo otro que se saca es el intervalo QT. ¿Qué intervalo QT tendrá acá? ¿Cuánto hemos dicho que está normal? De 0.32 a 0.40 a 0.44, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos tendrá acá? Desde acá hasta acá. No pasa de 0.40, ¿no? Está normal. Entonces, este es un electrocardiograma normal. Una de las primeras cosas que me interesa es que sepan reconocer las ondas, que sepan la duración normal de cada una de las ondas y distinguir un electrocardiograma normal. ¿Ya? Acá. Ritmo. Frecuencia. Lento, ¿no es cierto? Lento. Frecuencia lenta. Y, ¿qué les parece? ¿Qué frecuencia cardíaca tendrá? 300, 150, 170, 60, 50, 40, 30. ¿Tiene onda P o no tiene onda P? No. Ah, no tiene onda P. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? P, ¿verdad? ¿Qué es esto? P. ¿El intervalo PR es constante o no? No. No. Entonces, significa que las ondas P no son conducidas. ¿Ya? Este es un bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado. ¿Ya? Y el que está comandando actualmente es el ventrículo. Por eso tiene la frecuencia cardíaca muy baja. ¿Cuál es el tratamiento? Un marcapaso. Un marcapaso. ¿No es cierto? Obviamente hay que ver que no sea otra causa. A veces se observan las isquiencias. ¿Y qué eje tiene? A ver. Este es el bloqueo izquierdo. Desviado a la izquierda. Efectivamente. Porque D1 es positivo y ABF es completamente negativo. Y otra cosa que les llama la atención en D2, D3 y ABF, ¿qué les llama la atención? Parece que tuviera un hemibloqueo. Bueno, puede ser un hemibloqueo y aparte de eso, ¿tiene onda R o no tiene onda R? En D2, en D3 y en ABF. No. Es una onda Q. ¿Y dónde se ve esa onda Q? En los infartos. Y si es D2, D3 y ABF, infarto de cara inferior. ¿Sí? ¿Acá? ¿El ritmo? Sin usar la frecuencia. ¿Y el eje dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. A la derecha. Porque D1 es negativo y ABF es positivo. ¿Cierto? Entonces, este es un electrocardiograma de un niño. Tiene este, se le dice desviado a la derecha. Bueno, ¿y acá tiene onda P o no tiene onda P? Sí, tiene onda P. ¿Cuál es la onda P? No. No se ve una onda P clara como las que se veía antes, ¿no es cierto? En vez de onda P, se ve estas onditas. Que no se llaman onda P, se llaman ondas F, de fibrilación auricular. ¿Sí? ¿Y el ritmo es regular o es irregular? Es irregular. Entonces, no tiene onda P. El intervalo entre una R y otra R es irregular. Y en vez de onda P, tiene estas ondas F minúscula, fibrilación auricular. Es la línea más frecuente. ¿Ya? Bueno. Ahora, ya han visto algunos selectos, normales, patológicos. Ahora vamos a ver agrandamientos auriculares y ventriculares. ¿Está? Vemos entonces agrandamientos auriculares y ventriculares. Esta es una onda P, normal, hemos dicho, hasta 0.10 de segundo, hasta 2.5 milímetros. En general, la aurícula, la aurícula, empieza a despolarizarse por el lado derecho. Es decir, la primera parte de la onda P, corresponde a la aurícula derecha. Y la segunda parte de la onda P, corresponde a la aurícula izquierda. La aurícula derecha, ¿por qué? Porque ahí se encuentra el nódulo sinusal, ¿no es cierto? Y el nódulo sinusal se va contra N2 polarizando. Entonces, lo primero que va a despolarizarse es la aurícula derecha. La onda P, hemos dicho que es positiva en D1, en D2, en ABF, negativa en ABR. Y en B1 puede ser positiva, negativa, o puede ser isorifásica. Entonces, las mejores derivaciones para ver la onda P son D1, D2, B1 y AB. ¿Está? Ahora, cuando existe agrandamiento auricular derecho, la onda P se hace más alta, aumenta de voltaje, se vuelve, como dicen, acuminada, ¿no es cierto? O en tienda de campaña. Dura más de 2.5 milímetros. Es una onda P puntiaguda. Causas de agrandamiento auricular derecho. Esternosis tricuspidia. Y ya, no es frecuente, pero puede ser. Esternosis tricuspidia después. Insuficiencia tricuspidia. Insuficiencia tricuspidia también. Trabamboismo pulmonar. Trabamboismo pulmonar. Compañía de salud, que participa. Nadie más, ¿qué pasa? ¿Qué ha estudiado? Causas de hipertensión pulmonar, a ver. Todos los EPOC, los tabaquistas, los que tienen fibrosis pulmonar, les van a desarrollar sobrecarga de cavidades derechas, hipertrofia ventricular derecha e hipertrofia auricular derecha, ¿sí? En cambio, en el agrandamiento auricular izquierdo, lo que pasa con la onda P es que se pone más ancha, se desancha. Eso quiere decir que dura más de 0.10 y a veces se pone binodal. Y esto muchas veces se llama onda P mitral, porque la estenosis mitral es una valvulopatía que generalmente genera agrandamientos auriculares izquierdos importantes y significativos. Y otro lugar para ver agrandamiento auricular izquierdo es B1. Bueno, en este caso terminamos la primera parte que corresponde a la aurícula derecha, hemos dicho, y la segunda, la aurícula izquierda. Entonces, cuando la segunda porción de la onda P en B1 es muy importante, es decir, que dura más de un cuadradito de ancho y un cuadradito de alto, podemos hablar de agrandamiento auricular izquierdo. ¿Causas de agrandamiento auricular izquierdo? Valvulopatía mitral, después. ¿Puede ser el parto agudo del mucario con necrosis del músculo papilar? Realmente eso es el tema del pulmón, para que crezca y se vea así, necesita cierto tiempo. La hipertensión arterial, es decirlo todo, es una causa muy frecuente. Las valvulopatías aórticas, la estenosis. Son situaciones clínicas, se ha denominado podapé pulmonar, debido a que se presenta en padecimientos pulmonares, hemos dicho crónicos, que producen hipertensión pulmonar, en lesiones tricuspídeas de origen cerebromático, en miocardioepatías restrictivas, en la teatología de Falot, en la estenosis pulmonar y en la enfermedad de Epstein. ¿Qué es la enfermedad de Epstein? Implantación baja de la tricuspida. Y acá estamos viendo, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo es la onda P? Picuda alta. Entonces eso ya nos habla de agrandamiento auricular derecho. ¿Cómo es el complejo QRS? Vean B2, por ejemplo, B2 y B1. ¿Esta es duración normal o está ancho? Ancho. ¿A qué letra se parece? A una M. ¿Dónde se ve una letra M? Bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. Tiene esta RSRP. Entonces esta puede ser una cardiopatía congénita. Tiene agrandamiento auricular derecho y bloqueo de rama derecha. ¿Está? Y acá, ¿cómo es la onda P? ¿Cómo es la onda P? Gran. Ancho. ¿No es cierto? De agrandamiento auricular izquierdo. Y en B1 vean también que el segundo componente es muy importante. Datos de agrandamiento auricular izquierdo. Y muchas veces, cuando uno busca agrandamiento auricular izquierdo, generalmente va junto a hipertrofia ventricular izquierda. Lo mismo, cuando hay agrandamiento auricular derecho, puede asociarse a hipertrofia ventricular derecha. Y acá, nuevamente una onda P mitral. ¿No es cierto? Puede ser una estenosis mitral. Y acá en B1, la aurícula izquierda también grande. Acá la onda P también un poquito ancha. Acá una onda P mediada también de agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, esos son los criterios básicos de agrandamiento auricular izquierdo. Una P más ancha, binodal, el segundo componente de la onda P en B1, mayor a un milímetro. Ahora, vamos a ver las hipertrofias ventriculares. Hipertrofia ventricular izquierda y hipertrofia ventricular derecha. Lo normal, este complejo QRS en B1, tiene una onda R chiquitita y una onda S profunda. En cambio, en B6 tiene una onda Q y una R más importante. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización, que es esta flechita azul, está yendo más o menos en 60 grados. Entonces, como se aleja de B1, el complejo QRS es predominantemente negativo. Como se acerca a B6, el complejo QRS es predominantemente positivo. En cambio, en la hipertrofia ventricular izquierda, el eje suele desviarse a la izquierda, como en este caso. Y este músculo del ventrículo izquierdo crece. O sea, el vector es de mayor magnitud. Y si es de mayor magnitud, el complejo QRS va a estar de mayor amplitud en las derivaciones izquierdas. ¿Cuáles son? D1, ABL, B5 y B6. Vamos a ver ondas R muy altas. En cambio, en la hipertrofia ventricular derecha, aumenta la masa ventricular derecha y el eje se va hacia la derecha. Y si se va hacia la derecha, se acerca a B1. Y si se acerca a B1, nos va a dar R altas en B1. Y como se aleja de B6, S profundas en B6. ¿Sí? Se nota la diferencia entre B1 y B6. ¿No es cierto? Entonces, cuando busquen hipertrofias, traten de fijarse en esas derivaciones. Y también en D1 y en ABL. Vamos a ver entonces algunos criterios. Esto hemos dicho que es lo normal. El QRS normal. En la hipertrofia ventricular izquierda, este músculo, se incrementa mucho y por lo tanto, aumenta el voltaje de la onda R. Y en la onda R. Generalmente, estos son los vectores de despolarización. Los ventrículos se empiezan a despolarizarse de la llama izquierda del septum interventricular. Y luego hay un vector número 2, que es de la pared libre del ventrículo izquierdo, y un vector número 3, de la pared libre del ventrículo derecho. Criterios, entonces. Esto es importante. ¿Qué criterios vamos a buscar cuando pensamos en un hipertrofia ventricular izquierda? Desviación del complejo QRS hacia la izquierda. Es decir, eje a la izquierda. Hemos dicho. Después, aumento de voltaje de las ondas R en B5 y B6. Estas son las R en B5 y B6 mayores a 27 milímetros. S es profundas en B1 y B2. Y se saca un índice que se llama índice de Sokolov, que dice que la suma de la onda S en B1 o B2 más la suma de la onda R en B5 o B6, si es mayor a 35 milímetros, es un dato de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Está? Este es el tardo del tiempo de la reflexión entre secoide, no vamos a ver. Desviación del plano de transición a la derecha, no. Y tal vez, esto que es importante, normalidad es de la depolarización ventricular. Es decir, normalmente el ST en B5 y B6 es ascendente y con T positiva. Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, el ST suele estar aplanado o infradesnivelado con onda T negativa. Lo mismo en D1 y lo mismo en ABL, ¿sí? Esto se llama alteraciones secundarias de la depolarización. Obviamente, pierden mucho su significado cuando una persona está tomando digital. ¿Por qué? El digital es cronotrópico negativo. Es digital cronotrópico negativo. ¿Y qué más? Cronotrópico negativo. Y va cronotrópico en los tiempos. Pero, ¿qué hace con la depolarización la digoxina? En este caso, por ejemplo, si no me equivoco, un nivel que está bobaso de plástico se hace y hace que no se repolarice correctamente. Y entonces, genera fácilmente los potenciales de acción. Por eso es badmotrópico positivo. En realidad, altera la depolarización de forma lo que se llama la cubeta digital, ¿no es cierto? Que el ST está también o aplanado con la hipertrofia ventricular izquierda y con T negativa. Por eso, cuando una persona toma digoxina, hacer el diagnóstico diferencial, si estas alteraciones del ST se deben a la digoxina o a la hipertrofia, a veces suele ser difícil. Por eso, buscamos otros criterios como el índice de Sokolov, ¿no? Otro criterio dice que la suma de D1, de la RD1 más la SDD3, si es mayor a 25 milímetros, también es otro criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, hay varios criterios. No siempre se encuentran todos, pero con que encuentren dos o tres, ya apoya la idea de que tienen una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles son las causas de hipertrofia ventricular izquierda? A ver, por este lado. Estenosa órtica, después. Hipertensión arterial. No, porque hay una cardiopatía congénita que sí son las socias de patrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles? No. Insuficiencia aórtica también puede haber. Insuficiencia aórtica, sí, patrías aórticas. Pero una cardiopatía congénita que produzca el patrofia ventricular izquierda. ¿Cuál será? Que no sea una valduropatía congénita. A ver, piensa en otra cosa, pues. Una obstrucción a la salida de el flujo del ventricular izquierdo. ¿Qué podrá hacer? No. La sangre sale bien del rústico izquierdo y se va por el rústice al lado de la derecha. Hemos dicho no valduropatía. ¿Nani? Un gatito. Empieza con... La coartación aórtica, ¿cierto? ¿No? Entonces, la arteria aorta está estemosada y es una obstrucción. Bueno. Entonces, acá estamos viendo... ¿Qué criterios se encuentran acá? ¿Qué les llama la atención de este lector? B5. B4, por ejemplo, está bastante elevada. Eres altas en B4 y B5, ¿no es cierto? Y... ¿Ese? Ese profunda. ¿Eh? B2. ¿Después? Bueno, si lo sumamos, sale más de 35. Seguramente sí. Lo que pasa es que no se vienen los paletes, pero sí, seguramente sí. Entonces, índice de su color, positivo. ¿El eje dónde está? ¿Está desviado a la izquierda? ¿Cómo que sí? ¿Está normal? Está normal. Y solifásica es ABL, entonces está en B2, ¿no? Entonces, el criterio de eje no cumple. ¿Cómo es el ST y la onda T en B6 y B5? Está infradesnivelado. Con T negativa. Entonces, tiene alteraciones secundarias de la polarización. Entonces, podemos hablar de hipertrofia ventricular izquierda. Y hay dos patrones de hipertrofia ventricular izquierda. Unos con sobrecarga de presión y otros con sobrecarga de volumen. En esa mente está medio complicado. ¿Y la onda T no? Tiene que ver con la onda T. Vamos a ver si tengo un marcador fuerte. Cuando es con sobrecarga de presión, las derivaciones izquierdas tienen una área alta. El ST es infradesnivelado y también es negativo. Cuando es con sobrecarga de volumen, también tiene una área alta. Pero la onda T suele ser positiva. Un ejemplo de hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga de presión. Y de volumen, por ejemplo, de insuficiencia óptica. No es cierto. La crasalle es eyectada y de torno. Entonces, hay mayor volumen. Y ese es el patrón de la insuficiencia óptica. Y este es el patrón de la estemosis óptica. Y ese afán de poder hacer adecuaciones. Aseguradamente, el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Hay unos criterios que se llaman deslóbulos gestos. Y le van poniendo puntos. Y dice, cualquier R o S miembros, no es necesario que se acuerden de todo. Si no, búsquense unos 4 o 5 criterios básicos y listo. Para hacer el diagnóstico. Mayor a 20 milímetros. O S en B1 o B2 mayor a 30 milímetros. O N en B5 y B6 mayor a 30 milímetros. Cambios del STT típicos. Que son los que hemos hablado. Aquí está lo que decíamos. Si tomaba digital. Es la alteración de las de polarización. Le dan un punto. Pero si no toma digital. Le dan 3 puntos. Es decir, tiene más valor. ¿No es cierto? Además, si encontremos un agrandamiento auricular izquierdo. También favorece el que vaya a tener un agrandamiento auricular izquierdo. Después, el eje desviado a la izquierda. La duración del cuero es mayor a 90 milisegundos. La deflexión intrínsecoide. Y van sumando y de acuerdo a eso. ¿Sí? Pero los más importantes. Los criterios de amplitud que les he dicho. Eje desviado a la izquierda. R es altas en B1, B5, D1. YABL. Índice de Sokolov. Las alteraciones en las de polarización. La suma de R en D1. Más la S en D3. Creo que son las más importantes para hacer un diagnóstico de hipertrofio vertical izquierdo. ¿Está? Bueno. Acá sí se ve más clarito, ¿verdad? ¿Qué criterios tendrá acá? Las alteraciones de las de polarización. ¿No es cierto? Después. Las S amplias en B1, B2. S amplias en B1, B2. Y R es altas en B5, B6. Aquí que si sumamos esto. Más la S de B1. Más la R de B5. Fácilmente nos da más de 35 milímetros. Y si sumamos la R en D1. Más la S en D3. Fácilmente nos da más de 25 milímetros. Y el eje, ¿dónde está? Bueno, está normal. ¿No? Pero tienes los otros criterios. Bueno. En la hipertrofia ventricular derecha, el eje eléctrico se va más hacia el ventrículo derecho. De hecho, quiere decir que vamos a encontrar como criterios una onda R alta en B1. Y S profundas en B6. Uno de los criterios dice que la onda, que la relación R, S en B1 sea mayor a 1. Quiere decir que la onda R en B1 sea más grande que la S. Que el eje esté desviado a la derecha, que tenga heces profundas en B5 y B6. ¿No? Y un criterio indirecto que tenga agrandamiento auricular derecho. Aquí hay algunos elementos que podemos ver para definir que tenga hipertrofia ventricular derecha. Desviación del QRS hacia la derecha. Aumento de las R en B1 y B2 que hemos dicho. El índice de Lewis, que este no usamos mucho. El índice de Cabrera tampoco. Se trata de la defección de eléctricoide. Las normalidades de las depolarización, particularmente en B1 y B2. Onda T negativa. Y ese T infradesnivelado. Puede acompañarse de bloqueo de llama derecha y los otros signos de crecimiento auricular derecho. Todos estos son criterios. ¿No? Los que más usamos son este, este y este. Vamos a ver algún elemento. Causas. Habíamos visto causas de hipertrofia ventricular derecha. ¿Verdad? Bueno, ¿dónde está el eje? El eje del complejo QRS, ¿dónde está? En D1 es negativo y en ABF es positivo. Entonces está desviado a la derecha. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo es la onda R en B1? Es mayor que la IC. Alta. Ondas R altas en B1 y B2. Normalmente en B1 hemos dicho que es una onda R chiquita y una S grande. En cambio acá estamos viendo ondas R altas. Y en B5 y B6 complejos más de menor amplitud y con S que persiste hasta B5 y B6. ¿Sí? Con esos criterios sí estamos para decir que tiene una hipertrofia ventricular derecha. Como en este caso. Y además, ¿qué más tiene? Alteraciones en la repolarización en B1 y B2 y B3, ¿no? Infra con T negativa. Pero ahora sí, en B1 y B2 y B3. ¿Qué más tiene? Eje igual está hacia ahí a la derecha. Eje a la derecha. ¿Qué más? Algo más que apoya. Trofia de camino derecha. ¿Y qué más tiene? ¿Ah? Acabamos de ver. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Las arritas son más observadoras. Eso. Tiene un agrandamiento auricular derecho. Es una onda muy alta, puntearuda, que te pinche el dedo. Entonces, eso va a favor de la ruta que te pinche el dedo. ¿Sí? Acá tienes todos los criterios de impacto reticular derecho. Este paciente tiene una estenosis valvular pulmonar grave. ¿Sí? Nuevamente, para que recuerden. Acá también, ven, R's altas, B6, S's. Este es un electro de un paciente en la caja. Obviamente, también podemos tener agrandamientos asociados. Podemos tener agrandamiento auricular izquierdo y agrandamiento auricular derecho. Es decir, podemos tener una onda P alta, pero aparte de eso, una onda P ancha. Entonces, cumple los dos criterios. O podemos tener algunas cosas de impacto reticular derecha. Por ejemplo, R's altas en B1, pero su eje puede estar a la izquierda. ¿No? Y puedes ir teniendo a R's altas en B5 y B6. Entonces, podemos hablar de agrandamientos bi-verticulares. A ver, les toca hablar. ¿Qué les parece? Otra persona que no seas vos. Ahora me toca escuchar. A ver, ¿quién se anima? Levanten la mano y díganme su ritmo, su frecuencia, su eje. Y si tiene algún agrandamiento y qué criterios tiene. Voy a parar acá para que me toque. ¿Ah? ¿Corro generado o solo uno? Ya pues. ¿Ritmo? ¿Frecuencia? ¿Qué frecuencia? ¿Qué frecuencia? ¿No? 77. ¿Será cierto? Eje. ¿Y a la derecha? ¿Y qué podrá hacer? ¿Agrandamiento de quién? ¿Auricular derecho? ¿O izquierdo? ¿Izquierdo? ¿Por qué izquierdo? Por la onda P alta. Uy, por la onda P alta dice agrandamiento auricular izquierdo. No, es derecho, es derecho. ¿Se ha de derecho? Podría ser, ¿no? ¿Cómo es la onda P? Entonces, ¿qué es alta? Agrandamiento auricular derecha. ¿El eje dónde está? A la derecha. Después, ¿por qué estará a la derecha el eje? ¿Qué causa tendrá? Acabamos de ver. ¿Cómo es B1? A ver, fíjense B1. ¿Cómo es el complejo con ese B1? No se ve. Este es B1. ¿Cómo es? R-A. ¿No es cierto? R-A. Y en B6, son complejos más pequeños con onda S. Entonces, eso, agrandamiento auricular derecho y agrandamiento auricular derecho. ¿Sí? Este otro. Más clarito. Tiene ondas P altas. ¿Y qué más tiene onda P? Parece alta y ancha, ¿verdad? Entonces, acá sí podemos hablar que tiene agrandamiento auricular. ¿Dónde está el eje? ¿D1? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, está a la derecha, ¿no? Entonces, pues, y tiene esta R más alta en B1, ¿no? Pero no tanto, pero tiene equipatropia ventricular derecha. Pero ahí podemos ver agrandamiento auricular. ¿Ese se ve o no se ve? Y ese ya no se ve. Bueno, por acá, tenía alteraciones en la depoeración D1, B5 y D6. O sea, hipertropia ventricular. ¿Ya? Bueno. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, algunos están muy incómodos, ¿no ven? El lunes vamos a lanzar bloqueos de dama y posiblemente arritmias supraventriculares. Entonces, para el lunes, lean ambas cosas. Obviamente, todo lo que hemos visto de ejes, valores normales, ya tienen que saber. ¿No es cierto? Para que puedan complementar y ver las otras asignas. Así que pueden ver a paso. ¿Sí? Bloqueos de dama derecha, bloqueos de dama izquierda, el bloqueo anterior izquierda, el bloqueo posterior. Adirna supraventriculares, las más frecuentes. Fibrilación auricular, fláter auricular, extracistores ventriculares, taquicardia paroxística supraventriculares. ¿Ya? Bueno. Así que aprovechen el fin de semana. ¡Gracias!